Muy buenas compañeros de las bombas, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Bomberman Hero y estamos en el último, vamos a ir al último, a la última fase del área 1, el cuarto del cielo, ahí donde terminan ambas rutas, tanto la del cuarto secreto como la del cuarto pesado, en el anterior capítulo hemos descubierto algo que no, que no sabía y es sobre los cuadros, los marcos en donde se ven el robot de la base y todo eso, y sin más que decir, que comiencen las explosiones, y siempre se me olvida enfocar la ventana, bueno, esa no es una explosión en cadena, ups, vamos a ver si se acercan, listo, ya está, necesitarás una llave, bla bla bla, y vamos a eliminar este, al saltarín, ahí se ve como una de las naves de los Bomberman, y pillamos otra bomba de otra dimensión, en otras palabras podría ser la bomba de Adok, y ahí vemos a un Bomberman negro despejando, y ahí conseguimos una gema, pegamos un buen brinco y boom, con explosivos incluidos, a ver si recogemos, bueno, ahí pagamos la cinta transportadora, y ahí podemos pillar los, los diamantes, funciona, ups, creo que me dieron, bueno, ahí viene la bomba, y ahí vamos a pillar los cristales, toma estos enemigos tienen buen diseño un diseño robótico y pillamos un corazón bueno damos la vuelta para ver si encontramos algo por detrás porque puede pasar estas trampas bueno no sé por qué no podía pasar bueno quizás por la cinta pero bueno al menos pasamos de ahí hemos perdido una sola barra de salud pero bueno se recuperará pronto lo sé vamos a poner una bomba aquí y nos alejamos porque no tenemos la el chaleco y de una pillamos una tarjeta llave hay niveles que usan tarjetas llaves para poder pasar aquí la primera vez que pierdo una vida bueno bueno no eliminé a los tres de una pero vale vamos a ver cómo es cuestión de calcular los saltos y todo eso y hablando de estas bombas ahí cuando ponemos pausa ahí se ven hemos conseguido las dos primeras y ahí atravesamos esa nave y todo eso vamos a ver si podemos ejecutar más tal maniobra guau se llamó yo un largo alcance bueno no eliminé aún a todos al mismo tiempo pero vale como estos cristales ahí viene la bomba vamos a hacer bueno hemos hecho un doble salto y pillan y ahí viene nos chocamos pero no importa vamos a tomar explosivos como dije antes de juego sí que es se salta a sale de la fórmula original de los bomberman haciendo siendo este un juego de plataformas vamos a calcular muy bien el salto casi me caigo casi me caigo y ahí viene ya ahí tenemos un cristal aquí no lo alcance ole un y por cierto si cae el agua perdemos vidas porque no el bomberman como que no sabe nadar y hablando de nadar en cierto bomberman del nintendo 64 hay un bichito que le dice que le reciben la cara a bomberas que que no sabe nada que no sabe nada bueno no sabe nada eso es cierto y completamos el nivel hemos perdido una vida pero bueno vale tu entrenamiento está hecho te daré el bomber pitch usa el bomber gear para volar el bomber el bomber gear funciona en el agua también esa es tu misión un objeto no identificado un objeto volado no identificado establece en las montañas ve a revisar lo ve a revisar lo ok y ahí y ahí ahí abre como una sección a la área 2 y salimos de la base a nuestra misión ahí tenemos una misión vamos a las montañas en la cual se ubica el área 2 y vamos a terminar este vídeo si les gustó no duden en darle un like explosivo suscribirse si todavía no lo están activar la campanita para recibir las notificaciones y por qué no compartir el vídeo con sus amigos eso es todo amigos aquí Mr. Jonathan se despide y nos ven y que tengan un explosivo día hasta luego hasta luego hasta luego